En 1980 se repetía mucho una película, el cine fantástico, en la primera cadena de España. Recordáis que solamente había dos cadenas y, bueno, de vez en cuando echaban esta película. La echaban como película estrella porque seguía siendo una gran película de ciencia ficción. Es una película de 1966, viaje alucinante, Fantastic Voyage, que suena algo erótico, efectivo, pero no. Que a mí particularmente, yo que nací en 1979, me era una época algo lejana pero también enigmática. No me parecía antigua, sino todo lo que veía de aquella época me parecía extraño, novedoso incluso. Y claro, esta película tiene ese aspecto y ese montaje tan chulo que llamaba mucho la atención también de los niños y también de los mayores. Era una película de aventura con su ideología. Hay que tener en cuenta que la película es de la Guerra Fría, pero en lo más alto. En los 80 también estaba la Guerra Fría en su cúspide, pero en aquella época estaba la Guerra Fría muy caliente, pero caliente de verdad. Y era una película que llamaba mucho la atención, no solo por su diseño de efectos especiales, que aunque son artesanales y hoy en día se pueden ver incluso muy inocentes y se les puede achacar que no han envejecido bien. Yo creo que sí, porque te da la sensación de ser una obra de teatro. Y además yo creo que era muy original. Hay muchas películas que presenten el universo interior del ser humano como lo presentaban en aquella época. Si bien hay mucho de fantasía, se supone que eran representaciones lo más fidedignas que se podían dentro de lo que era esta proyección de futuro. Esto de que se pudieran miniaturizar personas y meterse dentro del ser humano y descubrir el universo de lo pequeñito, el cosmos. Esa especie de poesía del universo donde lo grande y lo pequeño se unen en la forma, ese microcosmo. Y ver cómo es el interior de los pulmones, viajar por el corazón, o ver cómo actúan los glóbulos rojos y los glóbulos blancos protegiendo nuestro cuerpo. Que conserva su aliciente, da un poquito de ternura ver la visión que se tenía en aquella época del futuro, de la tecnología del futuro. Si bien el montaje de la película lo que quiere que se impere, que impere es la tecnología, la computación. Que en aquella época era un poco diferente la visión que se tenía de lo que era la era informática. Y lo que era la tecnología electrónica más que digital. Aunque también había cositas digitales. Sin embargo, uno de los mayores valores de la película es el aspecto estético. La fotografía con esa saturación en el color. El diseño de vestuario. Que intenta ser minimalista y funcional. Y a la vez llamar un poco el ojo. Esos escotes de Raquel Wedge. Pues que llaman un poco la atención. En conjunto la película tiene mucho atractivo y mucho encanto. Porque eso sí que nos lo perdimos. Y bueno, pues estas son las aventuras que van a tener los inconvenientes. Simplemente son inconvenientes normales. Diríamos que tendríamos si viajamos a través del cuerpo humano por algún submarino. En un viaje turístico por el cuerpo humano. Lo tendríamos complicado. Si bien el guión de la película, el guión original, está basado en el cuento de Otto Clemen y Jerome Bixby. El cuento llamado Fantastic Voyage. En el cual se basó el guionista Harry Kleper para la realización de la película. La novelización se le encargó a Isaac Asimov. Que la tuvo lista seis meses antes del estreno de la película. Por eso hay cierto error en pensar que es una adaptación de una novela. Y no al contrario. También comentar, y esto yo particularmente no lo sabía, que en 1987 Asimov escribió una segunda parte. Se llamaba Fantastic Voyage, Destino Brain, Viaje, Fantástico a dos, Destino, El Cerebro. Sobre un grupo de científicos que son reducidos a tamaño microscópico para internarse en el cerebro de un colega en estado comatoso. El argumento original propuesto a Asimov por la agencia, por la editorial, que se llamaba William Murray. Trataba acerca de un combate entre una nave soviética y una estadounidense dentro del torrente sanguíneo. Seguida por una versión submicroscópica de la Tercera Guerra Mundial. Así que, bueno, Asimov, que era bioquímico, pues se negó a escribir este fantástico argumento y escribió el suyo propio. Habrá que echarle un vistacillo también a esta segunda parte a ver cómo continuamos las aventurillas de esta grandiosa tecnología. En 1985 tuvimos nuestra versión de videojuego. Si bien tuvimos, pues, en el primer arte, que es el cine, la experiencia de ver como espectadoras la aventura de esta tripulación. Luego tuvimos la oportunidad de experimentar las sensaciones y lo que vivían estos personajes casi, casi con ellos. En la novela de Isaac Asimov ahora tenemos la oportunidad, el traspaso, el videodrome, el salto de un arte a otro. De poder vivir nosotros, nosotros ser en primera persona parte de esta tripulación. Y Asimov en 1985, pues, hizo un fusilamiento del argumento de la película. Como prácticamente es sin derecho, pues, lo que es la literación, la literación de lo que era la película que se estrenó en 1966, que era un clásico, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, vamos a echar un vistacillo, ¿no?, a esta adaptación de Amsoft, que aunque pone que es del 85, está firmada dentro del programa en 1984. Así que es de las primeras remesas que encargaba Amsoft. De estas remesas que Alan Sugar, pues, iba pidiendo a diferentes países, a todo talento que pillaban, pues, pedían software para su nueva máquina, para su nuevo máquina. Bueno, aquí en nuestra versión, en la versión que tuvimos en el Amstrad CPC, pues, tenemos a nuestro buceador que va con su máquina, que es una especie de escáner. Si os fijáis, pues, el campo de juego, a ver, los gráficos son un poco esquemáticos. Pero, bueno, tampoco la película es que se prodigará en muchísimos detalles. Es verdad que tiene un aspecto muy particular la película, pero el videojuego, pues, lo hace bien. Y hay que tener en cuenta que yo creo que el juego se programó antes de tener la máquina en circulación. Así que, bueno, la primera jornada es lo que es, ¿no? Pero el juego funciona a nivel técnico bastante bien, tiene un buen diseño de niveles, sobre todo es inmersivo. Si os fijáis, el cuerpo humano que hace de mapa a la derecha nos va marcando dónde están las infecciones. Nuestra misión es llevar nuestro cacharrito hasta donde esté la infección. O sea, no hace falta ir con el cacharrito a todos lados, pero sí que hay que, bueno, pues, más o menos saber por dónde está. Y os tendremos que aprender lo que es el mapeado de ese cuerpo humano para poder llevar la máquina y curar la infección. Y como os fijáis, pues, se representan bien los esfínteres, la aurícula, sobre todo los enemigos, ¿no? Que están chulos. La verdad es que yo siempre ponía este juego, no sabía exactamente qué había que hacer, porque además esta versión que yo juego, es una versión traducida no hace mucho tiempo, que la podéis bajar desde Amstrad, España. Y, bueno, pues, es un juego muy molón y creo que es un clásico. Creo que es un clásico, es cierto que es de primera jornada. No es que sea el juego con más edición del mundo, pero es muy curioso, ¿no? Mira, fijámonos ahí cómo se representan los pulmones, los alveolos. Además te van indicando la zona. Y tiene algo muy parecido a lo que tenía la película, ¿no? Que decía usted, pues, está representando en el ordenador el interior del cuerpo humano. Tiene algo instructivo, aunque tampoco es que haya demasiado ahí que aprender, ¿no? Pero fijaos, ¿no? Que es una representación muy chula del interior del cuerpo humano. Y, bueno, como vamos con el mapa que hay a la derecha, pues nos lo vamos pasando bastante bien. Y es muy inmersivo todo. Así que, bueno, yo os recomiendo que lo juguéis si sois españoles. Pues jugadlo en español si sois, nada, no sé. Si sabéis inglés, pues jugad la versión original o francesa, la versión francesa. Entonces, pues, lo vais a disfrutar bastante. Y creo que es un juego muy original que tampoco es excesivamente conocido. Y, bueno, como extra, recordar el microchip prodigioso, o el chip prodigioso, ¿no? No estoy seguro de cómo se estrenó aquí en España. Que, aunque no sea la segunda parte real, espiritualmente sí que lo es. Y hemos leído antes el argumento que le propusieron a Isaac Asimov para la segunda parte. Y es muy parecido a esto. Lo que pasa es que, bueno, aquí meten muchísimas cosas que a los ochenta estaban de moda. Y le meten, pues, más capacidades, ¿no? Muchísimas más imaginación y mucha más fantasía. Y aunque también hay mucho de anatomía y de ciencia, ciencia anatómica, hay un poquito más de, bueno, de rienda suelta a lo que es la creatividad de los productores y los guionistas. Una película muy divertida que mezcla la comedia, la aventura y, sobre todo, pues, este mundo, ¿no? Que había en los ochenta mezclado entre la guerra fría y los agentes secretos. Y, bueno, pues, se organiza una pequeña batalla dentro de un cuerpo humano. El protagonista es un cómico. Y la película, pues, tiene más de cómico que de ciencia ficción, de suspense. Pero está bastante bien. Y a nivel, yo creo que la película sigue siendo muy vigente hoy en día. Y a nivel de chistes, montajes y todo lo que refiere al conjunto de la película, está muy bien empaquetado. Y es una película muy, muy rescatable y que funciona hoy en día bastante bien. Con actores muy reconocibles como Denise White. Y, bueno, espero que le echéis un vistacillo al chip prodigioso. ¡Digo, Denar! Recordando videojuegos que suceden dentro del cuerpo humano y que tienen este escenario compartiendo con viajes alucinantes y con el chip prodigioso, estaba este Microcosm de 1993, que fue realizado por Signosis. Y es que, si bien en su momento llamó muchísimo la atención, porque los gráficos del interior del cuerpo humano, pues, eran espectaculares, como estamos viendo. No era más que un matamarciano con vista trasera, muy parecido a los videojuegos de Yusuzuki Space Barrier o Afterburner, solo que sucedía dentro del entorno del interior del cuerpo humano, que estaba bastante chulo, era muy llamativo. Y, bueno, aparte de ese espectacular elemento gráfico, que en muchos momentos, pues, llamaba mucho la atención, ¿no? El Full Motion, pues, bueno, el juego estaba bastante limitado. Tiene eso, las características de llamar la atención por eso, ¿no? La generación del interior del cuerpo humano en tres dimensiones. No es un gran juego, pero, oye, si le queréis echar un vistacillo, hay versiones para Mega CD, Amiga CD32, 3DO y MS2 para PC. La original es para el FM Towns, que supongo yo que tiene que ser la original, ya que lo diseñaron para esa máquina. Y como veis, pues, bueno, el juego es lo que es, ¿no? Es una especie de Space Barrier que se mueve con un vídeo de fondo, que tampoco creo yo que tenga mucha interactuación, que sea interactivo con la navecita, así que, y además, por lo que veo, porque yo tampoco lo he jugado demasiado, algún día, pues, lo probaré en la charla de un vistacillo. Y ya me diréis vosotros, si lo probáis vosotros, que os parece este Micro Course, que, que, bueno, es uno del típico juego que llamaba mucho la atención por el tema gráfico, pero que luego, pues, se quedaba en eso, en una especie de intento de llevar una idea original y ambiciosa, que se me trae bastante bastante en hacer los randos. Bueno, estos son los juegos que nos ha traído la memoria fantástica. Pues, ya, ya sabemos que el videojuego nos trae mucha nostalgia, pero también otros títulos deseables, ¿no? De disfrutar de películas y de más culturas. Eso es un videodrome. El salto de un lienzo artístico a otro. Así que, bueno, si os acordáis de más películas que sucedan dentro del cuerpo humano, bueno, o videojuegos, sobre todo de catálogo de Amstrad, de MS2, o algún título, algún libro que suceda dentro del cuerpo humano, pues, oye, comentadlo, comentadlo, y, oye, pues, lo disfrutaremos, porque tienen muy buena vista. Yo estoy seguro que en MS2 tiene que haber algún título más que suceda dentro del cuerpo humano. De hecho, Edward Jean, ¿no?, sucede dentro de monstruos, ¿no?, lo tenemos que empezar dentro de ciertos monstruos. Creo que Jorwin tenía dos o tres fases, tanto la primera como la segunda parte, que sucedía dentro. El Gears of War nos metíamos dentro de monstruos. El God of War también, ¿no? La última versión nos tenemos que matar dentro de aquella serpiente. Son elementos que son graciosos, pero dentro del cuerpo humano no recuerdo yo que haya muchos. Así que si me ponéis en comentarios algún juego que os acordáis, me vendría muy bien. Así que, bueno, espero que os haya traído recuerdos buenos y quizás si no conocéis las dos periculillas que hemos hablado, pues, echadle un vistacillo. La verdad es como las vaya a disfrutar. Adiós, queridos, adiós. ¿Por qué llevo un bañador tan provocativo? Mars es lo que convierte un viaje mediocre en un viaje fantástico. ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!